Un paso más estamos dando en beneficio de este proyecto que llevamos prácticamente dos años de negociaciones con distintos momentos, hicimos momentos de capacitación general sobre el hidrógeno y le llamamos la mesa de hidrógeno verde. Nos dimos cuenta que no hemos agotado en absoluto la formación que necesitamos tener no sólo para participar de las oportunidades laborales que se van a generar aquí sino también para poder contribuir a la generación de una cadena productiva que hoy no está totalmente definida. Y en ese marco formarse, formar a nuestra gente tiene un papel absolutamente relevante. Por eso, venimos trabajando desde el Ministerio de Educación de la provincia anticipándonos con las tecnicaturas en energías renovables y también incluyendo estos temas en la formación de nivel medio. También estamos previendo generar en la localidad de Sierra Grande un complejo educativo en torno a las energías renovables que incluye todos los niveles de educación, por supuesto, el terciario. Y nos hemos dado cuenta que desde el Estado tenemos que intervenir en el escenario laboral y en la formación laboral. Estamos claramente decididos a generar las herramientas que eviten que grandes inversiones dejen fuera a nuestra gente del beneficio que la inversión genera. Llevamos 10 años ordenando la administración pública, 10 años poniendo parámetros, fortaleciendo la educación, fortaleciendo el empleo y nos encontramos preparados para el escenario que se viene. Entonces, ¿cómo nos preguntamos y nos desvelamos pensando cómo hacer para que nuestra gente se vea beneficiada? Porque si no, ¿por qué lo haríamos? Si no, ¿por qué iríamos a buscar inversiones si no es para que la población de Río Negro viva cada vez mejor?